¿Te imaginas descubrir que la clave para una vida pacífica y plena ha estado a tu alcance todo este tiempo? Sí, has oído bien. Estamos hablando de una filosofía de vida que se remonta a la antigua Grecia, conocida como estoicismo. En esencia, el estoicismo nos enseña a comprender la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. Nos muestra que, aunque no tengamos control sobre los eventos que suceden a nuestro alrededor, sí tenemos control sobre nuestras respuestas, actitudes y acciones. Esta simple pero profunda comprensión puede generar una sensación de tranquilidad y equilibrio en nuestras vidas. El estoicismo va más allá de ser simplemente un conjunto de creencias o una escuela de pensamiento. Es una filosofía práctica que nos provee de herramientas para afrontar los altibajos de la vida con gracia y resiliencia. Nos enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza, valorando la razón por encima de todo y a buscar la paz interior en medio del caos del mundo exterior. Es importante destacar que el estoicismo no implica reprimir emociones ni vivir una vida sin alegría. Más bien, se trata de comprender nuestras emociones, reconocerlas y no permitir que dicten nuestras acciones. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con información, donde nuestra atención está perpetuamente dividida y la búsqueda del éxito materialista a menudo eclipsa nuestra búsqueda de la paz interior, el estoicismo ofrece una perspectiva refrescante. Nos anima a frenar, reflexionar y centrarnos en cultivar una mente resiliente. Quizás te estés preguntando cómo puedes incorporar el estoicismo en tu vida. Es precisamente eso lo que estamos aquí para explorar hoy. Profundizaremos en los doce hábitos básicos del estoicismo que pueden transformar tu vida en el próximo año. Comenzaremos dando el primer paso para comprender la mentalidad estoica. Adoptar el estoicismo implica sumergirse en la mentalidad estoica, una antigua filosofía que floreció en los bulliciosos mercados de Atenas y que hoy puede ofrecernos una perspectiva única para navegar con gracia y resiliencia en el mundo moderno. Los fundamentos de esta mentalidad se centran en tres principios fundamentales. En primer lugar, se trata de comprender y aceptar lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Los estoicos nos enseñan a dirigir nuestra atención y energía hacia aquellas cosas que podemos influir, como nuestros pensamientos, acciones y respuestas, mientras liberamos cualquier afán por controlar situaciones externas o las acciones de otros. Esta mentalidad liberadora nos permite desprendernos del estrés innecesario y la ansiedad, conduciéndonos hacia una vida más plena. El segundo principio radica en la aceptación plena de la realidad tal como es. La vida está llena de altibajos, alegrías y tristezas. El estoicismo nos insta a abrazar todos los aspectos de la vida, sin juzgar ni resistir. Esta actitud de aceptación nos permite experimentar la vida en su plenitud, sin la necesidad de que las circunstancias sean diferentes. El tercer principio resalta la importancia de valorar la razón por encima de la emoción. Aunque las emociones son inherentes a nuestra humanidad, los estoicos creían en el poder de la razón y el pensamiento racional. Nos enseñaron que al utilizar nuestras mentes, podemos sortear los desafíos de la vida con claridad y sabiduría. El estoicismo no aboga por reprimir las emociones o volverse indiferentes al mundo, sino por comprenderlas, aceptarlas y elegir respuestas racionales en lugar de ser dominados por ellas. Al adoptar estos principios como el núcleo de nuestra mentalidad, podemos aprender a vivir con mayor paz, resiliencia y sabiduría. Nos capacitamos para navegar los altibajos de la vida con gracia, encontrando una sensación de calma en medio del caos. Con la mentalidad estoica, nos preparamos adecuadamente para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Ahora nos sumergiremos en los fascinantes doce hábitos estoicos, explorando la primera parte de esta transformadora filosofía de vida que puede cambiar tu existencia. En primer lugar, nos encontramos con la práctica de la atención plena, un arte que consiste en estar plenamente presente en el aquí y ahora sin emitir juicios. Implica observar tus pensamientos y sentimientos en lugar de quedar atrapado en ellos. Este hábito te ayuda a mantener tu firmeza y concentración, independientemente de las circunstancias de la vida. Recuerda, no se trata de eliminar los pensamientos negativos, sino de abrazarlos como parte inherente de la experiencia humana. El segundo hábito crucial es aceptar lo que no puedes controlar, una piedra angular del estoicismo. Reconoce la diferencia entre lo que está en tu control y lo que no. No puedes controlar el clima, el tráfico o las acciones de otras personas, pero sí puedes controlar tu actitud, acciones y reacciones frente a estas situaciones. En lugar de gastar energía en cosas más allá de tu control, enfócate en cambiar tu perspectiva y dirigir tu atención hacia lo que puedes influir. El tercer hábito fundamental es asumir la responsabilidad de tus reacciones. Este poderoso hábito transforma dramáticamente tu vida al entender que, aunque no puedas controlar los eventos externos, sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellos. En lugar de culpar a otros o a las circunstancias por tus sentimientos, toma posesión de ellos. Si te sientes enojado, no es porque alguien te haya hecho enojar, es porque elegiste responder con ira. Este cambio de perspectiva te otorga el poder de elegir cómo deseas sentirte. Estos hábitos constituyen la base del estoicismo, y dominarlos es crucial para vivir una vida estoica. Recuerda que el estoicismo no se trata de reprimir tus emociones, sino de entenderlas, aceptarlas y utilizarlas como herramientas para tu crecimiento personal. Al practicar la atención plena, aceptar lo que no puedes controlar y asumir la responsabilidad de tus reacciones, te embarcarás en un viaje de autodescubrimiento y transformación. Estos hábitos no solo son una filosofía, sino un camino hacia una vida más plena y significativa. Estos hábitos son los cimientos esenciales del estoicismo, y su dominio es crucial para experimentar una vida verdaderamente estoica. Ahora, adentrémonos en la segunda parte de los doce hábitos estoicos, construyendo sobre estas bases fundamentales. El cuarto hábito que exploraremos es vivir según la naturaleza. Los estoicos abogaban por vivir en armonía con el entorno que nos rodea, aceptando y adaptándonos al flujo natural de la vida en lugar de resistirnos. Consideraban el universo como un lugar racional y ordenado, creyendo que nuestras acciones y actitudes deberían reflejar este orden natural. Vivir según la naturaleza no implica retirarse al desierto, sino alinearnos con la naturaleza racional y propicia del universo. Se trata de aceptar aquello que no podemos cambiar y concentrar nuestras energías en aquello que sí podemos controlar. A continuación, ahondemos en el hábito de practicar la autodisciplina. Los estoicos eran maestros en el arte de controlar sus emociones, no porque las suprimieran, sino porque cultivaban una profunda disciplina dentro de sí mismos. Practicaban la moderación en todos los aspectos de sus vidas, desde el consumo de alimentos y bebidas hasta la expresión de emociones. Para ellos, la autodisciplina no era una restricción, sino un medio para alcanzar la verdadera libertad, liberándose de los caprichos del deseo, la tiranía del miedo y las cadenas del exceso. Finalmente, exploremos el hábito de abrazar el malestar. Los estoicos creían que la vida está repleta de desafíos e incomodidades, y que volverse más fuertes implica enfrentar estos obstáculos de frente. Se entrenaban para estar cómodos con la incomodidad, viéndola no como una amenaza, sino como una oportunidad para el crecimiento personal. En conjunto, estos hábitos nos brindan un enfoque integral para vivir una vida estoica, donde la armonía con la naturaleza, la autodisciplina y la capacidad para abrazar la incomodidad se convierten en pilares esenciales. Al adoptar estos principios, no sólo nos convertimos en maestros de nuestras emociones, sino que también fortalecemos nuestra resiliencia y cultivamos una sabiduría que nos guía a través de los altibajos de la existencia. Este hábito implica reconfigurar nuestra perspectiva sobre el malestar, reconociéndolo como una parte inherente y natural de la vida. Se trata de aprender a enfrentar la incomodidad, a sentarnos con ella y extraer enseñanzas valiosas. Estos hábitos de vivir según la naturaleza, practicar la autodisciplina y aceptar la incomodidad no son fáciles de adoptar. Requieren un cambio de mentalidad y la disposición de salir de nuestra zona de confort, así como un compromiso sólido con el crecimiento personal. Sin embargo, las recompensas que ofrecen son inmensas, ya que estos hábitos nos brindan las herramientas necesarias para navegar los altibajos de la vida con gracia, resiliencia y ecuanimidad. Estos hábitos nos retiran de nuestras zonas de confort, desafiándonos a crecer y adaptarnos continuamente. Al adentrarnos en la tercera parte de los doce hábitos estoicos, nos encontramos con desafíos que son igualmente gratificantes. Nuestro noveno hábito se centra en practicar la visualización negativa. Aunque pueda parecer contradictorio al principio, este hábito no abraza el pesimismo. Más bien, se trata de prepararnos para potenciales adversidades, visualizando los peores escenarios posibles. A través de esta práctica, desarrollamos un sentido de gratitud por lo que tenemos en el presente y fortalecemos nuestra resiliencia ante futuras crisis. No se trata de anticipar lo peor, sino de estar preparados para ello, enfrentando y superando los desafíos que puedan surgir. Pasando al décimo hábito estoico, nos encontramos con la aceptación del fatalismo por el pasado y el presente. No se trata de rendirse ni resignarse al destino, sino de aceptar lo que ha sucedido y lo que está ocurriendo en este momento, reconociendo que está más allá de nuestro control. Los estoicos creían en enfocar nuestras energías en aquello que podemos cambiar y aceptar aquello que no podemos. Al practicar esta forma de aceptación, nos liberamos del estrés y la ansiedad, que proviene de intentar controlar lo incontrolable. Finalmente, llegamos al undécimo hábito de amorfización, un concepto que puede sonar como un trabalenguas, pero cuya esencia es bastante simple. Implica descomponer problemas abrumadores en partes más pequeñas y manejables. Este hábito nos brinda la herramienta necesaria para abordar cuestiones complejas, enfrentándolas pieza a pieza. Podría compararse con comer un elefante tomando un bocado a la vez. A medida que profundizamos en estos hábitos estoicos, podrían parecer desafiantes, ya que nos exigen cambiar nuestra mentalidad para enfrentar el malestar y cuestionar nuestras reacciones habituales. Sin embargo, recordemos que el estoicismo no busca la perfección. Más bien, se trata de esforzarnos por alcanzarla, fortaleciéndonos a través de nuestras luchas y encontrando la tranquilidad en cualquier situación. Estos hábitos nos ayudan a construir resiliencia y a mantener una perspectiva sensata de la vida. Sigamos adelante, adoptando estos hábitos y explorando la profunda sabiduría del estoicismo. Con esto, culminamos nuestra exploración de los doce hábitos estoicos en esta última parte. El décimo hábito estoico es la práctica voluntaria del malestar. Los estoicos incorporaban este hábito en sus vidas para desarrollar resiliencia y recordarse a sí mismos que el malestar no es algo que deba temerse. De vez en cuando, elegirían vivir con menos horas de sueño o saltarse comidas, no como un castigo, sino como una forma de comprender que pueden sobrevivir y prosperar, incluso sin las comodidades habituales. Se trata de construir fortaleza mental y no volverse demasiado apegados a posesiones materiales o a un estilo de vida cómodo. Pasando al undécimo hábito, reflexionar sobre la mortalidad puede sonar sombrío, pero en la filosofía estoica se conoce como Momento Mori. Este hábito nos recuerda que la vida es fugaz, no para obsesionarnos con la muerte, sino para hacernos conscientes de que nuestro tiempo aquí es limitado. Es un llamado a la acción, instándonos a vivir nuestras vidas al máximo, apreciar a nuestros seres queridos y hacer que nuestro tiempo cuente. Es un hábito poderoso que puede ayudarnos a apreciar la vida más profundamente. El duodécimo hábito estoico se centra en practicar la dicotomía de control. Este hábito nos invita a comprender lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Según los estoicos, tenemos completo control sobre nuestras acciones, reacciones y actitudes, pero muy poco control sobre todo lo demás. Centrando nuestra energía en lo que podemos controlar y aceptando lo que no podemos, logramos mantener nuestra tranquilidad y navegar de manera más efectiva por la vida. Estos hábitos actúan como recordatorios constantes de nuestra propia mortalidad y la importancia de vivir una vida significativa. Nos empoderan para ser resilientes ante el malestar, valorar nuestro tiempo y dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. A medida que nos acercamos al nuevo año, consideremos llevar estos hábitos estoicos al corazón y esforzarnos por vivir una vida de mayor significado, propósito y tranquilidad. Los beneficios del estoicismo son numerosos y altamente relevantes en la actualidad. Profundicemos en las innumerables ventajas de esta antigua filosofía y cómo puede tener un impacto positivo en nuestras vidas. En primer lugar, el estoicismo infunde resiliencia. Esta filosofía se construye sobre el entendimiento de que no tenemos control sobre todo en la vida, pero sí tenemos control sobre cómo respondemos a ello. Esto significa que, cuando la vida nos presenta desafíos inesperados, estaremos mejor equipados para manejarlos y mantenernos firmes frente a la adversidad. Como un árbol que se dobla pero no se rompe en medio de una tormenta. En segundo lugar, el estoicismo promueve la toma de decisiones fundamentadas en la razón y la virtud. Los estoicos creen en vivir de acuerdo con principios éticos, tomando decisiones basadas no en emociones fugaces o presiones sociales, sino en lo que es verdaderamente bueno y beneficioso a largo plazo. Es como tener una brújula que nos guía a través de la niebla de la vida, siempre apuntando hacia lo que es correcto. En tercer lugar, el estoicismo puede mejorar nuestras relaciones interpersonales. Practicando la aceptación y la comprensión, podemos fomentar interacciones más saludables con quienes nos rodean. Al comprender que no podemos controlar las acciones y reacciones de los demás, cultivamos una perspectiva más compasiva y empática en nuestras relaciones, lo que contribuye a un entorno interpersonal más positivo. El estoicismo, como filosofía de vida, nos instruye en la aceptación de los demás, al reconocer que, al igual que nosotros, están sometidos a sus propias luchas y limitaciones. Este entendimiento puede conducir a relaciones más compasivas y satisfactorias. Además, el estoicismo nos guía en la cultivación de una mente pacífica, centrándonos en lo que está bajo nuestro control y aceptando lo que no podemos cambiar. Este enfoque alivia considerablemente el estrés y la ansiedad innecesarios, brindando una sensación de calma y orden, similar a organizar una habitación desordenada. Es crucial comprender que el estoicismo no es sólo una filosofía arcaica discutida en conferencias académicas, sino una guía práctica para el día a día. Nos proporciona herramientas para vivir una vida mejor, buscando la paz en medio del caos, tomando decisiones sabias que fomenten relaciones más saludables y desarrollando una inquebrantable resiliencia. El estoicismo no se limita a ser una filosofía, es una herramienta para construir una vida de tranquilidad, satisfacción y resiliencia. ¿Quién no desearía incorporar estos elementos fundamentales en su vida? Ahora que hemos explorado los principios fundamentales del estoicismo, podemos apreciar cómo sus enseñanzas prácticas pueden influir positivamente en nuestro día a día. Al adoptar este enfoque, nos embarcamos en un camino hacia una vida más plena y equilibrada. Incorporar el estoicismo en tu vida implica adoptar los doce hábitos estoicos y aprovechar sus beneficios prácticos. La esencia del estoicismo nos insta a concentrarnos en lo que podemos controlar, aceptar lo que no podemos cambiar y cultivar la sabiduría para discernir la diferencia. Ahora bien, ¿cómo podemos integrar estos hábitos en nuestra rutina diaria? En primer lugar, considera el desarrollo de una rutina matutina que incluya un momento de reflexión. Esto podría ser tan simple como disfrutar de una taza de té en silencio, escribir en un diario tus pensamientos o practicar la meditación, siguiendo un principio estoico fundamental. A continuación, prueba la práctica de la negativa visualización, un ejercicio que implica imaginar los peores escenarios posibles. Este enfoque permite valorar lo que tienes en el presente y prepararte mentalmente para posibles desafíos futuros. Por ejemplo, puedes reflexionar sobre la posible pérdida de un ser querido o un revés profesional repentino. No se trata de sumirse en la desgracia, sino de fomentar la resiliencia y la gratitud. Otra aplicación práctica del estoicismo se encuentra en la gestión de nuestras reacciones ante situaciones difíciles. Antes de reaccionar impulsivamente, toma una pausa y hazte la pregunta crucial. ¿Es esto algo que puedo controlar? Si la respuesta es no, deja ir la preocupación. Si la respuesta es sí, decide cómo responder de manera que esté alineada con tus valores y principios. Es fundamental recordar que el estoicismo no busca suprimir las emociones, sino comprenderlas, aceptarlas y evitar que dicten nuestras acciones. Implementar estas prácticas no transformará tu vida de la noche a la mañana. Más bien, es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. En este camino, es normal tropezar, y eso está bien. El estoicismo nos recuerda que debemos aprender de nuestros errores, tener paciencia con nosotros mismos y persistir en nuestro esfuerzo. Recuerda, el estoicismo es un viaje, no un destino. Se trata de realizar pequeños cambios consistentes que se acumulan con el tiempo, llevándonos hacia adelante en nuestro camino de automejora. Hemos explorado la sabiduría de los antiguos estoicos, desentrañando los doce hábitos que nos pueden orientar hacia una vida más plena y resiliente. Desde abrazar la adversidad hasta practicar la reflexión diaria, estos hábitos se erigen como una brújula interna que nos conduce hacia la paz interior y la ecuanimidad. Reconocer que podemos controlar nuestras reacciones, aunque no tengamos control sobre eventos externos, marca el inicio de este viaje de automejora. Comprendimos la dicotomía del control y la sabiduría detrás de mantener una actitud estoica, reservándonos para actuar con virtud y tratar a los demás con amabilidad. Esta luz ilumina nuestro camino mientras exploramos la importancia de gestionar nuestros deseos y temores, vivir en armonía con la naturaleza y reflexionar diariamente sobre nuestra mortalidad. Cada uno de estos hábitos, cuando se practican de manera consistente, tiene el poder de transformar nuestras vidas, permitiéndonos elevarnos por encima del caos y encontrar la tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. Nos enseñan que no podemos controlar lo que nos sucede, pero tenemos el poder de controlar cómo respondemos. El hábito de practicar la gratitud nos recuerda apreciar lo que tenemos en lugar de anhelar lo que nos falta. En combinación con el hábito de enfocarnos en el momento presente, nos mantiene arraigados y concentrados, evitando que seamos arrastrados por arrepentimientos pasados o ansiedades futuras. El hábito de ver la vida objetivamente, observando las cosas tal como son, sin los velos de nuestros juicios y percepciones, nos libera de las cadenas de nuestras suposiciones. El hábito de continuar aprendiendo y buscar la sabiduría impulsa nuestro crecimiento personal, recordándonos que el aprendizaje es un viaje sin fin. En resumen, este viaje a través del estoicismo nos ha equipado con herramientas valiosas para cultivar una vida más significativa y llena de propósito. Que estos hábitos continúen guiándonos en nuestro camino de autodescubrimiento y transformación. A medida que avanzamos hacia el año 2024, llevemos consigo estos valiosos hábitos estoicos que hemos explorado. Recordemos la importancia de practicarlos de manera consistente, integrándolos en nuestra rutina diaria. Es a través de esta coherencia práctica que verdaderamente podemos encarnar la sabiduría de los estoicos, como señaló sabiamente Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Comprende que no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo respondes. Entonces, ¿qué te detiene? ¿Por qué no empezar hoy? Como creían los estoicos, el único momento que realmente tenemos es el presente. Comienza poco a poco con un solo hábito, tal vez llevando un diario o practicando la gratitud cuando estás cómodo. Agrega otro hábito y luego otro. Antes de que te des cuenta, estos hábitos se habrán convertido en una parte integral de tu rutina diaria. Recuerda que no estás solo en este viaje. Todos estamos comprometidos en aprender y el aprendizaje no se trata de perfección, sino de progreso. Cada paso que tomas hacia abrazar el estoicismo es un paso hacia una resiliencia más consciente y una vida plena. Te invitamos a compartir tu viaje con nosotros. Cuéntanos sobre los 12 hábitos en los que estás trabajando y cómo te va. Comparte tus triunfos y desafíos. Estamos aquí para aprender unos de otros y apoyarnos mutuamente. No seas tímido. Comencemos una conversación en la sección de comentarios. Después de todo, el estoicismo es más que una filosofía. Es una forma de vida, un viaje hacia la paz interior y la resiliencia. Estamos emocionados de ser parte de tu viaje. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido revelador. Aquí está para una vida más consciente, resiliente y estoica en 2024. Adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.